Ven, es que quiero aprovechar, porque últimamente han desatado una campaña muy fuerte, no por eficacia, sino por escandalosa y calumniosa, en contra de Jesús. Quiero aquí expresar mi completa confianza y solidaridad a Jesús Ramírez, porque es un servidor público con convicción, es una persona honesta, incorruptible, que es constructor del movimiento de transformación. Me ayudó muchísimo cuando había un bloqueo informativo, fue la de hacer un periódico, Regeneración. Bueno, en ese entonces Jesús era director de ese periódico y se encargaba de todo. Y Jesús fue parte fundamental de ese trabajo y de muchos otros. Entonces, creo que es el momento de plantear que él es una gente íntegra, honesta, con convicciones, que nos ayuda mucho en la transformación y que tampoco actúa por su cuenta para que se le quiera echar la culpa a él. No, aquí participamos todos, hay una dirección horizontal, colectiva. Y yo soy el responsable, porque soy el presidente del país. Entonces, aprovecho para decir que yo apoyo totalmente a Jesús. Jesús no requiere que yo haga esto, pero me nace, porque hay muchos, sí, que dicen el presidente es buena persona, el presidente es honrado, pero los que lo rodean, además, lo engañan, le mienten. El presidente no está enterado. No, estoy muy pendiente de todo, está muy difícil a estas alturas. No ven que ya estoy hasta chocheando. Que me engañen, está muy difícil que me quieran dorar la píldora. Entonces, por eso es comentar aquí de que estamos juntos y vamos hacia adelante y no vamos a darle un paso atrás ni siquiera para tomar impulso.